Hola, bienvenidos, soy Jacqueline, bienvenidos a mi casa, gracias por acompañarme. En el día de hoy les quería hablar acerca de, porque me han escrito personas preguntando qué ropa debemos tener en la mochila de emergencia. Y pienso yo, cada familia, cada país tiene sus circunstancias particulares, ¿verdad?, cada ciudad. Así es que lo que yo les voy a decir es una cosa general, y usted decide de acuerdo a su familia y a sus posibilidades. Recordemos que la mochila de emergencia no es algo en el cual vamos a, no debería ser algo con lo cual vamos a estar viviendo el resto de nuestras vidas. Así es que vamos a empezar, y ustedes después me dicen qué opinan. ¿Qué voy a llevar de ropa en la mochila de emergencia? Primero, vamos a empezar de abajo arriba. Zapatos. Usted debe tener siempre un par de zapatos cómodos, ya sean unas botas o unos tenis como estos que son suavecitos, pero acolchonados por dentro y son duritos. Estos son los que yo uso a diario para estar en la casa. Pero esto, le ayudan, fíjense que tiene una buena suela para caminar, y tiene, déjame ponerme, y tiene una, y es acolchonadito, así que ayuda al pisar que no se canse tanto el pie, ni la espalda. Eso es algo, porque si usted va a tener que caminar por buen rato, por favor, no se vaya en taco, o en zapatos de salir, o en zapatos de ir a bailar, a la discoteca, no, 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 no. Váyase en los zapatos cómodos, tampoco se vaya en chancleta, en chancla, ni en sandalia, no, 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 ni en zapatillas, no. Tiene que ser zapatos cerrados, fuertes, pero a su misma vez cómodos. Si usted compra unas botas para tenerlas dentro del bulto de emergencia o al lado, cosa de agarrarlas y seguir, miren, esas botas usted tiene que estrenarlas y ablandarlas antes de que las vaya a usar, porque si no le van a dar ampollitas en el pie, ¿ok? Y no le va a, y tiene que saber cuán cómodas son, ¿ok? Tiene que, su pie tiene que estar acostumbrado a ella y el zapato amoldado al pie. Próximo, medias, pero medias que sean suavecitas, preferiblemente gorditas, ¿ok? Estas en particular que yo tengo, miren qué largas son, son gorditas, son suavecitas y son largas, ¿ok? Y sirven para ayudar a calentar la pierna, pero también como relleno dentro de la bota. De nuevo, usted póngase la bota con las medias que tenga o los calcetines que tenga, como ustedes le digan. No, no eche cosas en la mochila que usted no conozca, porque si usted no conoce cómo le van a servir los tenis o las botas, con las medias que usted echó, usted está corriéndose un riesgo bien grande de que no le sirva o le haga ampollas en los pies. Y entonces, pues en vez de ayudarse, lo que hizo fue peor. Entonces, ropa exterior, un buen par de maones, o como le dicen en algunos sitios que he visto en América Central, vaqueros, unos vaqueros. Un buen par de maones, o jeans, o denim, denim es la tela, jeans es el tipo de maón, es el pantalón. En Puerto Rico le decimos maón. En algunos lugares le dicen jeans, en Estados Unidos, en inglés se dice jeans. Y que sean, por favor, por favor, que no sean de los maones que vienen ahora con tajos en la tela, que tienen tajos en los muslos y en las patatas y en todas partes. Mire, esos pantalones no son prácticos. Si usted quiere caminar que parezca un deambulante, esa es su prerrogativa y usted tiene derecho a hacerlo. Pero si usted está haciendo un bulto de emergencia para sobrevivir y para alguna emergencia o catástrofe, catástrofe, pues mire, un par de maones, que sean duritos, que sean buenos. Acuérdese que el maón no se muere, el maón no muere. ¿Ok? Este es mío. Y camiseta. ¿Ok? Unas camisetas, pero de nuevo, que no sean de esas camisetas finititas, finititas. No, 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 use unas camisetas, preferiblemente que no se vea a través, que sean duritas, que sean gorditas, porque, de nuevo, en el hemisferio sur, ahora está llegando la primavera, ya van para el verano. En el hemisferio norte, que es donde yo estoy, estamos en otoño, de camino al invierno. Aunque aquí en Puerto Rico no hay un invierno en el que caiga nieve ni nada de eso. Pero, sí, se pueden dar su frito. Así es que, ropa que sea duradera, que sea fuerte, que no sea ropa de salir bonita, sí, no, no, no. Usted va a poner una ropa, y recuerde que la tiene, y cada seis meses usted va a revisar ese bulto de emergencia, la ropa que le sirve, la ropa que no le sirve, sobre todo la de los niños, porque los niños crecen un montón. Ellos no piden permiso para crecer. Y siempre tener un chalequito, un abriguito, aunque sea algo suave. De nuevo, los que están ahora para verano, me está dando alergia, los que están ahora de camino al verano, pues puede ser un suetercito más liviano, ¿verdad?, para por las noches. Pero los que van de camino al invierno, pues tienen que tener un abrigo fuerte, ya sea junto al bulto de emergencia, o en el carro, o en algún sitio donde en el momento de la emergencia puedan agarrarlo y salir. Lo mismo que un poncho para la lluvia, porque si nos coge la lluvia, o sea, la lluvia no pide permiso. En el momento del desastre, la lluvia cae y cayó. Ay, por ahí vienen hablando. Ok, permiso. Bueno, voy a tener que seguir, a pesar del ruido, porque no es música. No me acuerdo lo que le estaba diciendo. Ah, de la ropa. Que sea ropa cómoda, pero que sea ropa fuerte, que sea ropa de acuerdo a la estación del año en que usted esté, ¿ok? Porque no va a usar, no va a llevar en el bulto de emergencia, en la mochila de emergencia, un abrigo gruesísimo, y usted está en un verano donde las temperaturas suben a sobre 100 grados Fahrenheit, sobre 40 centígrados. Imagínese, gran ayuda le vino el bulto de emergencia en ese caso. Por eso tenemos que revisarlo y rotarlo. Ay, lo apagaron. Cada cierto, cada seis meses. Otra cosa, como les dije, al lado de su cama, ¿sí? Cuando usted se acuesta, asegúrese que tiene un buen par de zapatos al lado de su cama. Usted quizás para estar en la casa, está con sus chinelas, sus chancletas, sus sandalias, ¿verdad? Lo más cómodo. Pero cuando usted se vaya a acostar por la noche, algo que aprendieron aquí en Puerto Rico, y que saben todos los que han vivido terremotos fuertes, es que usted debe dormir con un buen par de zapatos fuertes al lado de la cama. Si usted durante la noche tiene que salir corriendo, por la razón que sea, por la emergencia que sea, usted no va a salir corriendo en chancleta, porque se va a romper un dedo, se va a virar un dedo, y entonces usted, en vez de ser parte de la solución, va a ser parte del problema. Así es que recuerden, los zapatos que sean fuertes, que sean cerrados, fuertes, y que usted ya haya usado un par de veces para que puedan llevarlo y traerlo. Lo mismo que en el automóvil. Si usted tiene otro bulto de emergencia en el automóvil, eso, pues, en algún momento les enseñaré lo que tengo dentro de mi carro. Si en el carro usted tiene otro bulto de emergencia, procure también tener uno o dos pares de zapatos fuertes, medias, porque así... Ay, perdón, la interrupción. Otra interrupción. Fue el teléfono que sonó y tuve que cortarle la llamada, el video. Ajá, les decía. Les decía. Deben tener zapatos en su carro para una emergencia porque cualquier... Miren, no tiene que ser un terremoto, no tiene que ser un tornado, simplemente usted está caminando y se le rompió el zapato. Pues mire, usted tiene un par extra en el carro y ahí, pues, se los cambia. Si no, pues, entonces, lo mismo en su mochila de emergencia. Tenga un par extra, además de los que usted tiene puestos, cuando va a salir, durante la emergencia. Eso es todo por hoy. Es simplemente sentido común, pensar, anticipar qué puede pasar y qué es lo que... Por dónde voy a pasar también, porque si usted va a caminar todo... Vamos a suponer que en su mochila de emergencia usted está pensando, pues, usted se va de su casa y se vaya a caminar. Pero usted no va a estar caminando por losa todo el tiempo, ¿verdad? Por piso suavecito. Usted va a estar caminando por terreno, tierra, piedra, sube y baja. Pues no puede llevar una sandalia, no puede llevar una chancletita de esas de meter el dedo. No, 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 no. Usted necesita unos tenis o unas botitas fuertes que le lleven y le traigan. ¿Ok? Eso era todo lo que les quería decir hoy. Yo no sé por qué hoy. Como que lo único que se me ve es la cabecita nada más. Ok. Momento de saludar. Ups, se me cayó el micrófono. Perdonen, si hizo ruido, fue que se me cayó el micrófono. El micrófono. Voy a enganchármelo aquí. Momento de saludar. Atlanta, Georgia. A la República Dominicana. Montevideo, Uruguay. Argentina. Boston, Massachusetts. Que tiene que estar haciendo un frío, Pelú. Syracuse, New York. También otro frío, Pelú. A todos los mexicanos que viven en California. Bolivia. Green Bay, Wisconsin. Houston, Texas. Rhode Island. Quebec, Canadá. Y Cancún, México. Y en Puerto Rico, saludos y abrazos. Morovi. Hayuya. Sidra. Y Ponce. Seguiremos añadiendo personas al mapa. Miren la listita de hoy. Miren la lista. Mucha gente. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por las bendiciones. Muchas gracias por los saludos. Por el amor. Por el apoyo. Por los comentarios. Gracias por confiar en mí. Pero recuerden que usted es su primer respondedor. En el caso de una emergencia, usted es su primer respondedor. Usted es la primera persona en quien usted tiene que confiar en casos de una emergencia. Así que usted tiene que permanecer preparado para cualquier cosa. Muchos besos. Muchos abrazos. Nos vemos en la próxima. Recuerden que vamos a decirlo todo junto. No es paranoia. Es preparación. Conquistamos el mañana. Preparándonos hoy. Nos vemos en la próxima. Espero no tardar tanto para el próximo video. ¡Turulú! Bye.